Sí, comí nieve y me congelé por eso Hola Joelón, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más por acá Te van a robar la calle No, porque no estaba en la calle Entonces estaba bien, no corro peligro Gracias por preocuparse por mí No, no, era nieve caliente No sé todo el español y no sé todo el inglés Porque hay algunas palabras en el lenguaje que no sé PR, 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 PR gracias por las florecitas gracias a P, 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 PR la nieve caliente es mejor uso teléfono uso teléfono uso teléfono el labio atóxico ¿o dónde está mi novio que yo no lo peo? ¿o dónde? ¿o dónde? ¿o dónde? ¿o dónde? aquí estoy gracias Teres gracias aquí para jugar aquí vamos a jugar ¡ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, perdón, 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 ya, ya, ya Es mi internet, fue mi internet Es mi internet Fue mi internet Mis sueños técnicos Ay, he estallado esa palabra Era esto quien la decía No fue el mío, ahorita puse los datos Sabes, le tiré su indirecta, yo le dije Señora, dice que a usted no le falla mucho el internet Me dice bien un poco, le dije, yo debería cambiarse Porque a mí me falla igual, le dije Oh Lord, gracias Stronger y love Stronger me odia Me odia, me odia, me odia Me odia, me odia Oh Lord Bartero Piruletita Piruletita Stronger Para ti A ver, Stronger, dale, chúpala Te gustó Thank you Thank you Thank you Chicos Chicos, no olviden seguirme en mi internet Adelanería Cuartito No olviden seguirme en internet, chicos Subo Con dos 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 fotos al mes Está acá en mi perfil Ahora sí, ya sé Oh, y luego No tengo No tengo No tengo Que no tengo Ah, el helado en la mano Pero Te lo doy por piruleta Que no tengo La mano Lo sé Ah, sí Gracias Si, mi helado Me siento raro Ah, perdón No sé Esto Lo he pedido Es que tú Te estuvo La patatura Te relajó O te relajó Estefanía Salió sin maquillaje Antes salía sin maquillaje Sin maquillaje Mis tripas Lo más chistoso que en el video más reciente de TikTok De persona de TikTok De... Gracias Chicos, no olvidéis de seguirme en mi Instagram ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son dos fotos al mes Y no sé Les gustaría averiguarme más la vida No sé No sé Si no tienes Instagram Entonces es en TikTok Hoy comí ensalada y carne asada de desayuno Uy Los ativos no son para escuchar tablo De almuerzo Este almuerzo y desayuno junto Gracias 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 por ese sombrero Gracias 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 Yo desayuno Le hago un bebé Y yo estoy Psss Psss Psss